El tiempo que lleva haciéndolo en Madrid lo ha hecho muy bien y me parece una candidatura muy firme y de hecho nosotros desde Actúa, al menos personalmente, creo que esa es la opción que hay que apoyar, sin lugar a dudas. Manuela Carmena la conozco desde hace muchos años y me supone una tranquilidad saber que una persona honesta, con valía profesional, conocimiento y buen hacer, está al frente de la Alcaldía de Madrid. Por tanto, creo que para los madrileños y las madrileñas será una buena opción. Estamos en un contexto en el que Actúa se presenta como partido político con la intención de estar presente en las próximas municipales, autonómicas y europeas. Por tanto, el sentido de esta reunión de hoy es presentarnos en ese sentido y hablar de municipalismo para concienciar a todos los que estén interesados en que hay que participar en estas elecciones por el bien de todos.